Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Beto el Futbolero, esta vez vamos a arrancar con un top de las mejores atajadas de la liga MX Número 10 Número 9 Número 10 Número 8 Número 7 Número 6 Número 5 Número 4 Número 5 Número 5 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6